Música Que perros más bravos estos Esta es su casita amiga Cuantos niños tiene aquí me dice Cuatro, somos cuatro Cuatro Y el que tiene usted es nieto suyo Si Pues esta caja viene a nombre del canal De ayudas sociales Que es el que yo manejo Y nos encargamos de gestionar ayudas Así como para Para ustedes que ven en estas casas humildes ¿Verdad? Me llamó una muchacha ahora que no sé quién era La que me llamó Usted Me llamó que ocupaba una ayuda Me dijo Y me ha costado llegar porque como paso todo el día haciendo esto Yo fui la que le hablé pidiéndole leche para la niña Usted fue Sí La que me llamó ¿Usted es Glenda? No Este yo le hablé Pero la muchacha me puso el teléfono Ajá Y la niña toma leche Sí ¿Qué leche? Nido Nido ¿Cuánto vale la La bolsa? No sé La bolsa pequeña vale Y la tiene sin leche Noventa y siete Pero usted está con el papá de la niñita Sí Pero no tiene trabajo ahorita Que lamentable está esto ¿verdad? Sí Han venido los otros amigos ahí del gobierno a repartir comida Sí Sí los han ayudado con provisioncitas ahí Ajá Pero como se sabe que no conmigo Ligerito una provision Ligerito se va Ligerito se va Hay una pobreza perra Sí Hay una pobreza perra Sí es cierto Y no hay trabajo tampoco Tampoco no hay trabajo Pero además que como ¿Y quién va a salir a trabajar? Lo meten al mamo No Mira que no le voy a salir a uno ¿Cómo se llama la niña? Cecia 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 me llama Cecia se llama Sí Pues mira amiga Le voy a regalar ahí Para que le compre Unas doce Bolsitas de leche A la niña Para la niña Gracias Y así pues seguiremos Ayudando a más gente En lo poco que se pueda Sí Le digo usted Y así como yo Que tengo esa pilita chiquita Que no me ayuda a hacer una grandita Mira que no agarra nada Esa pilita que me regalaron Ligerito Se me va la guía Hoy que no tenemos agua aquí Una pilita de unos cincuenta bloques Sí Podría ser Sí Esa pila se la regaló quién Esa me la regalaron El de vida mejor Ajá Sí Es una pila movible Sí Sí Esto le quiero recordar Que esto que yo hago No es de vida mejor Sí No es Este son gestiones propias De mis seguidores que tengo en el canal Ayudas sociales Ajá Para una pila Para una pila ¿Verdad? Que alguien que quiera donársela Sí No 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 Esa se llama Elizabeth Yo soy Elizabeth Porque estamos haciendo las cosas transparentes Sí Aquí todo es transparente Y tratamos de ayudar a toda la gente Pues siempre y cuando pues Sí Amerito porque usted vive en una casita de tablas Sí Sí Los que ven casitas de pencas Al oribe del río Toda la gente son las que yo gestiono Sí Ya tienen buena casa Pues realmente no Mire Mire Su cín está podrido Su cín está podrido Podrido Y cuando yo viera como se moja Y el piso que necesitamos ahí adentro también Vamos a echarle un vistazo Vamos a echarle un vistazo al piso A ver qué Mire Aquí Aquí no me sirve Ajá Mire Vamos a prenderle la lámpara a esto Permítame Vamos a ver si tiene Vamos a ver si esto tiene luz Sí porque ahí es Oscuro Oscuro aquí